Una vez, justo antes del final, darte mi verdad. Y en un abrazo hacia la eternidad, y aunque ya no habrá mañana, y aunque ya no quede, nada durará. Mi amor, hasta el alma, ya el día se apagó. Casó la luz, se vio al final, se vio el amor para partir. Ya es hora de vivir, de partir. Y así me voy, rumbo al amor. Al menos hoy, en el final. Y así me voy, rumbo al amor. Y así me voy, rumbo al amor. Y así me voy, rumbo al final. Y así me voy, rumbo al final.